Ya, ahora sí. Y hemos visto, pues, en la clase pasada, la organización incaica, ¿no? Cómo estaban organizadas, cómo estaba organizada la política incaica, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Perfecto, ¿no? El Inca, el Auqui, el Ectronauticio Camacho y todo esto. Ya. Pero para finalizar, ¿de acuerdo? Acá nos quedamos, ¿no? Con... ¿Dónde nos quedamos? Acá. El Curaca. Listo. Ya, hemos visto, entonces, cómo estaba organizada la política incaica, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la cuestión es, o la pregunta es, entonces, ¿cómo hacían, en el Estado incaico, cómo hacían los incas, para que todo este, estos cargos públicos, para que todo lo que pasa, o lo que pasaba en el Tahuantinsuyo, funcionara y estuviera correctamente comunicado? Para mantenerse comunicados, los incas, pues, tenían un sistema, ¿de acuerdo? Un sistema de comunicación, llevado a cabo, ejecutado, pues, por los chasquis, ¿de acuerdo? ¿Quiénes eran los chasquis? Los chasquis eran los mensajeros. Eran mensajeros que recorrían todos los caminos que se encontraban en el Tahuantinsuyo y enviaban mensajes, ¿de acuerdo? En el Tahuantinsuyo existía, pues, una larga red de caminos, ¿de acuerdo? Conocido como el Capacñán, que en su máxima expansión, pues, conectaba desde la ciudad, por ejemplo, creo que es la ciudad de Quito, ¿no? Conectaba la ciudad de Quito, en actual Ecuador, hasta Argentina. En el norte de Argentina todavía encontramos los restos del Capacñán, ¿no? Del camino real incaico, ¿de acuerdo? Ese camino, pues, conectaba muchas ciudades del Tahuantinsuyo, conectaba Cusco, conectaba la zona altiplánica de Bolivia, lo que ahora es Bolivia, lo que ahora es Argentina, Chile, y hasta Ecuador, ¿verdad? Entonces, como estaban muy bien construidos estos caminos, los chasquis podían, pues, podían recorrer estos caminos y podían conectarse con todo, pues, este, el Tahuantinsuyo. Entonces, los chasquis recorrían, pues, puentes, valles, caminos, ¿verdad? Llevando un mensaje importante, ¿de acuerdo? Un mensaje desde el gobierno central, tal vez a un curaca, o tal vez a un guamani, ¿verdad? O a un líder importante, ¿verdad? Para llevar un mensaje del inca, o del sacerdote, o de algún funcionario, ¿verdad? Entonces, así era como se comunicaban en época incaica, no era una especie de correo. ¿Qué llevaban los chasquis? Y se lo tenían que recordar, o bueno, tenían que recordar, este, todo el mensaje en su cabeza, e ir corriendo, y si se les olvidaba, ya, ya estaban fritos, no. Ellos tenían, almacenada la información. Tenían en sus manos, o en su bolso, o en su mochila, ¿verdad? Para detenerlo mejor, tenían unos quipus. De los quipus hemos hablado muy poco. Creo que lo hablamos cuando tocamos la cultura caral, hace mucho tiempo. Los quipus eran una serie de redes, una serie de atados, los cuales servían para transmitir información, ¿de acuerdo? Era una especie de almacenamiento de información, ¿verdad? Consistía en una cuerda mayor, ¿no? Una cuerda a la cual se le ataban muchas cuerdas, que estas cuerdas mostraban distintos tipos de categorías, ¿no? Era algo así, ustedes de repente conocen, era algo así como un Excel, ¿no? Ustedes conocen ese programa del Excel, ¿no? Para almacenar números y información. Era algo muy similar a esto, parecidísimo. Tenía filas y columnas, ¿no? Y en cada recuadro se colocaba un nudo. Ese nudo indicaba algún tipo de información. Por ejemplo, ¿no? Una cuerda azul simboliza, pues, la agricultura del Tahuantinsuyo. Y cada fila, o cada columna, representa, pues, por ejemplo, ellos le daban un significado, ¿no? En base al color. Cada columna representaba, pues, una región, ¿verdad? Por ejemplo, Antisuyo, Contisuyo, Chichisuyo. Y ahí se ve en cada nudo cuántas vacas tienen, bueno, en esa época no había vacas, cuántas llamas tienen, cuántas alpacas habían, ¿verdad? Y así era como se almacenaba la información. Porque al tener un imperio tan extenso, un estado tan extendido, tan distante entre muchas ciudades, y con tanta población, era, pues, necesario tener un sistema de almacenamiento de información. Si no, pues, era ingobernable. Entonces, los incas tenían este sistema para almacenar toda su información. Se contabilizaba. Estaba más extendido el uso para los... Para la información numérica, ¿verdad? Guardaban información en base a datos, a cifras, ¿verdad? Como les decía, ¿no? Era así como el Excel, ¿no? Como ese programa Excel que nos sirve para almacenar información acerca de los números, ¿no? Pero también, según algunas investigaciones, también los quipus se usaban para almacenar mensajes. Era, es decir, que era una especie de escritura para los incas, ¿no? Cuentan algunas crónicas que muchas personas cuando cayó el Tahuantinsuyo apoyaron a los españoles. Entonces, estas personas querían recibir algún tipo de recompensa por su ayuda inacoquista. Y cuentan las crónicas que muchos indígenas viajaron en barco hasta Europa, hasta la misma España, y llevaron, pues, este... Se querían presentar a la misma corte. Se querían presentar a la... Al Consejo de Indias. Y según las crónicas, iban estos indígenas, iban con sus quipus a leerles. Y entraban a la sala, como cualquier juicio, y sacaban sus quipus y se ponían a leer. Y los hermanos decían, espera, 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 esto de acá tú no lo puedes leer. Y el indígena dice, no, yo sí lo puedo leer. Y los españoles le dicen, no, estamos acá en España, tienes que esto traducirlo a un documento. Y ellos todos eran con documentos, Tenían que tener ese y todo eso. Pero se presume que los quipus también servían para almacenar información escrita. ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué no se sabe hoy día a ciencia cierta si es que eso era real? Porque muchas amautas, muchos maestros que conocían cómo funcionaban esos quipus fueron pues asesinados o se murieron o se perdieron o se perdió su conocimiento y ya no se puede saber si es que cómo traducirlos o cómo funcionaban. Y bueno, pues esto es lo que lo que vendría a ser el final, ¿no? De la del tema de la clase pasada, ¿no? Y también vimos lo que vendría a ser cómo estaban organizados los ayus, ¿no? Había un jefe por cada por cada número, ¿no? Ellos tenían una forma decimal, una organización decimal en cada ayu, ¿no? Por ejemplo, el jefe de una familia se llamaba el Púrik, el jefe de cinco familias el Pizka Camayoc, y así, ¿no? El jefe de tantas familias, ¿no? Y el jefe de toda la comunidad de todo el ayu era, pues, conocido como el Kuraka. Para que me entiendas, ¿no? El Kuraka era el jefe de todo el ayu. ¿Y qué cosa es el ayu? Un grupo de familias. Entonces, debajo del Kuraka habían más pequeños líderes, ¿no? El jefe de unas, 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 como aquí dicen, unas mil familias, el jefe de unas diez familias, el jefe, el jefe más mínimo es el jefe de una familia, ¿no? El papá o la mamá, ¿no? Recordemos que en el tomate suyo no existía, pues, este, ningún tipo de machismo, no existía, la mujer y el hombre tenían, este, cargos por igual, ¿no? Habían sacerdotisas mujeres, habían funcionarios mujeres también, eso para los incas no era ningún tema de discusión. Entonces, pasamos, pues, a lo que vendría a ser la clase de hoy, que ya, en la cual vamos a tratar la organización social, ¿de acuerdo? Es muy sencilla, chicos, es muy sencilla. Los otros, a veces, es un poco confuso solamente por los nombres, ¿no? Porque son nombres en quechua, es en otro idioma, pero es sencillo, y vamos a tratar de hacerlo más sencillo, ¿sí? Entonces, entramos con el tema de hoy, que es la organización social de los incas. ¿Sí? Para empezar, recordemos un concepto que es muy importante, chicos, muy, muy importante para entender toda la, toda la cultura incaica, ¿de acuerdo? Hay que saber, antes de estudiar, a los incas, hay que saber que la cultura incaica, que la cultura en general andina, es una cultura única en el mundo. Repito, la cultura andina o la cultura incaica es una cultura única en el mundo. No se puede comparar a ninguna otra. Los españoles, cuando llegaron en esa época al Tahuatinsuyo, ellos querían, para entenderlo todo, querían traducirlo a su manera de ver las cosas. Llegaban y le preguntaban, ¿Quién es acá ese rey? Decían los españoles. Y los indígenas y la gente del Tahuatinsuyo no sabía qué cosa era un rey. Ellos, su señor era el inca. Entonces, los españoles decían, ah, ya, él es el rey. Entonces, él es el rey, su hijo es el príncipe y su esposa y su esposa es la reina. Entonces, ellos, los españoles, lo traducían todo a su cultura, a su manera de ver las cosas. Pero ahí cometían muchos errores. Porque los incas son una cultura, o mejor dicho, eran una cultura muy, completamente distinta a cualquier otra en todo el mundo. Los incas no eran como los europeos, no eran como los japoneses, no eran como los asiáticos, no eran como los otomanos, no eran como los africanos, no eran como ningún otro imperio en historia. Son una cultura completamente distinta a las demás, ¿de acuerdo? Con características y con formas de ver las cosas muy distintas a lo que nosotros entendemos como lo que vendría a ser pues una cultura, una civilización, ¿de acuerdo? ¿Por qué los incas eran tan distintos? ¿Y por qué las culturas andinas eran tan distintas? Porque estas culturas andinas crecieron pues aisladas del resto del mundo. Ponte a pensar, los españoles, por ejemplo, tenían la comunicación con toda Europa. Todo el continente europeo estaba muy comunicado porque era un continente pequeño y había pues una serie de comunicaciones entre ellos. Los europeos sabían que antes de ellos, o mejor dicho, los españoles cuando llegaron sabían que antes de ellos en su continente habían existido muchas culturas. Habían estado los romanos, los griegos, habían estado pues los celtas y los vikingos y los bárbaros, ¿no? Y ellos ya conocían todo eso. Y también los europeos sabían que del otro lado del mundo, en África, o bueno, para los europeos está un poco más cerca, los europeos sabían que en África había existido pues hace mucho tiempo los egipcios y conocían Asia, sabían que más allá existía un reino muy grande que eran los chinos, o sea, que el mundo en ese lado estaba muy conectado. entonces tenían mucho más conocimiento en base a la comunicación. En cambio, aquí en América las culturas crecieron aisladas. Las culturas andinas se comunicaban solamente entre ellas, ¿de acuerdo? Y ni siquiera tenían contacto con las culturas de Mesoamérica. Los moches, por ejemplo, nunca tuvieron contacto con los mayas o los incas tampoco nunca tuvieron contacto con los aztecas. Es decir, que no había una comunicación entre todo el continente americano. Por eso que nuestra cultura creció aislada. Es una cultura única en el mundo. Única y vamos a decirlo un poco rara, extraña, por su misma condición de crecer aislada del resto del mundo. El español conocía qué cosa era la India, qué cosa era China, qué cosa era Grecia, porque ya estaban conectados. En cambio, acá en el Tamotisuyo no era así. Estábamos como en una isla, en medio del océano, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, tenemos que comprender que la organización social de los incas era distinta a la que estaba pues en Europa. Cuando hemos estudiado Historia Universal, por ejemplo, hemos visto cómo estaban organizadas pues algunas culturas antiguas, ¿verdad? En Europa y en África. Pero acá, en este caso, los incas van a tener otro tipo de organización social, ¿de acuerdo? ¿Cómo estaban organizadas pues socialmente, ¿no? En la cúspide social, en la cúspide de la pirámide social, es decir, el grupo social más importante, predominante, el que gobernaba, era la nobleza, ¿de acuerdo? Repito, el grupo social más importante en el Tamotisuyo, el que gobernaba, era la nobleza, ¿de acuerdo? Es decir, la gente que está conectada al Inca, ¿verdad? Ese era el grupo social privilegiado, que tenía todos los beneficios y tenía pues este, tenía muchos, tenía muchas más ventajas con respecto al resto de la población. Ahora, habían dos tipos de nobleza en el Tamotisuyo, ¿sí? La nobleza, como les he dicho, pues es este, es el grupo social más privilegiado que se encuentra cerca del Inca, ¿verdad? Su familia o mucha gente que está con él, ¿de acuerdo? Entonces, habían dos tipos de nobleza, chicos, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Repito, había dos tipos de nobleza, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. ¿Quiénes conformaban la nobleza de sangre? Los familiares del Inca, ¿sí? Nada más. La familia del Inca, la mamá, el papá, sus hermanos, su esposa, su colla, ¿verdad? Ellos eran la nobleza de sangre. En época incaica, a la familia ¿no? de del Inca, la familia real, se le conocía como las panacas, ¿de acuerdo? La panaca era una familia real, ¿sí? El Inca tiene su familia, pues no tiene a su hermano, sus hermanos, en ese momento era normal que tenían pues muchos hermanos, ¿no? Sus hermanos, sus hermanas, su madre, su padre, en muchos casos ya el padre era pues el Inca muerto, ¿no? Entonces ya quedaba pues como momia, nada más, pero su familia viva pertenecía a una panaca, ¿de acuerdo? Ellos eran pues este, tenían un grupo de, eran un grupo de parentesco, ¿de acuerdo? también pues en época incaica el Inca tenía a su esposa que era que era conocida como la Coya, ¿de acuerdo? Que también pertenecía pues a la panaca. La Coya era siempre alguien perteneciente a la nobleza, ¿de acuerdo? Y también se le conocía a la Coya como la hermana del Inca, pero esto no quiere decir que el Inca se casara con su hermana, ¿no? A veces esto causa una confusión. Hay un problema pero para entenderlo, para entender este punto, ¿no? Los Incas conocían a su esposa como su hermana, ¿de acuerdo? Pero no es que se casara con su hermana, no era su hermana biológica, sino que como pertenecía a su misma panaca, a la misma nobleza, se le conocía como la hermana. Es que les cuento, ¿por qué los Incas llamaban hermana a su esposa? Porque en el idioma quechua, sobre todo en el quechua más antiguo, la misma palabra, hay una palabra para hermana y esa palabra es sinónimo de amigo. ¿Qué significa huayqui? Huayqui significa hermano o hermana o amigo o amiga, es decir, como mi gente, ¿no? Algo así. Esa era la palabra huayqui, ¿no? Hasta ahora se dice mucha gente huayqui cuando la quechua, ¿no? Que significa hermano o amigo, hermana o amiga, ¿de acuerdo? Huayqui. Entonces, así se le conocía, pues, a los hermanos, a la familia. Entonces, como los incas tenían una familia muy grande, una panaca muy grande, no eran todos una familia de sangre, ¿no? Había muchos primos, mucha gente que venía de lados similares, mucha gente que compartía muchos lazos, ¿no? Eran como un ayu, pero real, ¿no? Para que me entiendas. Entonces, en esta panaca se elegía, pues, a una mujer que tenía que ser la hermana del inca, pero en la época de los incas la palabra hermana era una palabra que se asemejaba más a decir pareja, a decir igual, a decir similar, ¿de acuerdo? Entonces, el inca tenía que encontrar a una mujer que sea tan capaz como él, que sea tan inteligente como él, que sea tan líder como él, para que sea su hermana, para que sea una persona similar a él, que sea alguien, alguien con el que pueda compartir. Ese era el significado de hermana para los incas, ¿sí? A eso es lo que yo me quiero dar a entender, ¿no? Entonces, los incas llamaban a su esposa como su hermana. ¿Por qué? Porque ella es como yo, ella es muy inteligente, ella es muy capaz, ella es muy líder. Entonces, por eso se juntaban con la mejor mujer que encontraban en la panaca. Y se le llamaba pues hermanas. Pero los españoles cuando llegaron lo entendían pues todo mal, ¿no? Decían, a ver, ¿con quién está casada el inca? Ah, con su hermana. ¿Qué cosa? ¿Cómo va a estar casada con su hermana? Decían los españoles. Eso es este, es un pecado, decían los españoles, que no va contra la ley. Los españoles de esa época creían eso, ¿no? Entonces, se le condenaba como adulto, ¿no? como una persona que está con sus familiares, ¿verdad? Se llamaba pues este, incesto, ¿no? ¿Cómo es posible que el inca esté con su hermana? Pero lo que los españoles no sabían es que no era su hermana de sangre. Era una mujer que era tan capaz como él. Por eso se llamaba hermana. ¿Qué más? El otro grupo era la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre era su familia, ¿no? Su esposa, sus hermanos y todo lo que hemos dicho. La panaca. El otro grupo de la nobleza era la nobleza de privilegio. Era gente que no eran los familiares del inca pero estaban en la nobleza. Entonces, ¿qué mérito habían hecho para llegar a la nobleza? Eran dos tipos de personas. Eran los curacas, es decir, en cada región, en cada ayu del Tahuantinsuyo había un curaca. Este curaca pertenecía a la nobleza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los incas llegaban a un pueblo, lo conquistaban y decían ya el curaca de esta comunidad o este ayu va a ser el líder de esta comunidad y va a pertenecer a la nobleza. Va a poder hablar con el inca, va a poder estar en contacto con el estado imperial y así nos vamos a comunicar mejor. Entonces, todos los curacas del Tahuantinsuyo de cada, pues este, de cada señorío, de cada comunidad, porque recordemos que el Tahuantinsuyo eran muchos reinos y muchas señorías, ¿verdad? Cada uno tenía un curaca, ¿no? Entonces, ellos pertenecían a la nobleza, ¿de acuerdo? Y entraban, pues, a lo que vendría a ser el grupo más privilegiado, ¿de acuerdo? Uno de los grandes méritos de los incas o del Tahuantinsuyo es preservar y respetar a los líderes locales, ¿de acuerdo? Ellos iban a una comunidad y no, pues, y no los mataban a todos y no los aniquilaban, sino que trataban de establecer lazos, ¿no? Es decir, llegaban a un pueblo y decían, únete a nosotros y tu curaca va a ser reconocido como parte de la nobleza. Va a poder ir al Cusco, va a poder ir a visitar los templos, va a poder tener muchos cargos importantes. Incluso, tenían la facilidad que los hijos de los curacas de cada pueblo sometido por los incas tenían algo así como una beca, ¿no? Les daban la chance a los chicos, a los hijos de los curacas de ir al Cusco y estudiar allá y los amautas y los profesores en el Cusco les enseñaban todo lo que tienen que saber, ¿verdad? Les enseñaban quechua, les enseñaban la cultura incaica, la historia incaica, les enseñaban muchas cosas. Entonces, cuando volvían a su región, ya les enseñaban esto a la gente de su comunidad, ¿no? Esos eran los curatas, ¿no? Los líderes regionales, ¿no? Los líderes de cada etnia, ¿de acuerdo? Y otras personas que pertenecían a la nobleza también eran los runas. ¿Quiénes eran los runas? Las personas comunes y corrientes. Si tú eras una persona que trabajaba como albañil o como agricultor o como alfarero en el Tahuatisuyo, tú, si hacías, si prestabas servicio al inca, si tú le salvabas la vida o si tú ibas a una guerra con el inca y tú colaborabas con él, a veces el inca te condecoraba como una persona de la nobleza. Entonces, muchos hombres en la época del Tahuatisuyo querían estar en el ejército para ser llamados a la nobleza y cuando pertenecían pues a la nobleza tenían todos los privilegios. Tenían un lugar donde vivir, tenían comida asegurada, tenían riqueza asegurada y podían estar ahí pues prácticamente gobernando. Entonces, mucha gente quería estar en el ejército para ganarse ese puesto en la nobleza, ¿verdad? Entonces, esa era la nobleza de privilegio. ¿En qué se diferencia la nobleza de sangre con la nobleza de privilegio? Que la nobleza de sangre no hizo nada para estar ahí, simplemente eran los familiares del inca, pero la nobleza del privilegio o la nobleza de privilegio eran personas que no habían nacido en la familia del inca, que no tenían nada que ver con el inca pero por por sus méritos o por establecer mejores relaciones pertenecían pues a a la nobleza. En el caso de los curacas eran los líderes de cada etnia, de cada nación, de cada pueblo sometido por los incas que estos curacas eran reconocidos como parte de la nobleza en el Tabatizuyo. Y el otro caso eran que las personas normales como los runas, ¿no? Los runas eran las personas normales, ellos pues si hacían algún servicio al estado, a veces el inca lo reconocía como parte de la nobleza, ¿no? Y se ganaba pues la lotería, ¿no? Ascendía socialmente y su familia también. Imagínate, tú eres una agricultora en la época incaica, te llaman para una guerra contra los chachapoyas, vas a la campaña y capturas pues al jefe local y gracias a ti ese jefe acepta pertenecer al Tabatizuyo. Entonces, tú has hecho una gran labor en la guerra. Entonces, el inca te condecora como parte de la nobleza. Entonces, tú dejas todo allá en tu comunidad, llevas a tu familia a Cusco y te conviertes después en parte de la nobleza. Te mantienen y haces tú solamente rituales y perteneces después a la élite. Es como sacarte la lotería, como te decía, ¿no? Te dan casa nueva, te pagan el sueldo, es algo increíble. Luego estaba pues el pueblo, ¿no? La gente común y corriente, ¿no? Y hemos hablado de la nobleza, que eran dos tipos de nobleza y ahora hemos hablado del pueblo. Ahora vamos a hablar del pueblo. El pueblo pues estaba conformado por todos los jaturrunas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes eran los jaturrunas? Eran pues las personas comunes y corrientes, como les he dicho, ¿no? Los líderes de cada familia, ¿no? O las personas comunes, ¿no? Los trabajadores, los artesanos y la población en general. La sociedad incaica estaba conformada por, por, estaba conformada por los ayus, ¿verdad? Los ayus, como les he dicho, como les he dicho, era un grupo de familias. Pero también habían otros, otros grupos sociales en el Tahuantizuyo, ¿de acuerdo? Lo normal era que cada que cada jaturuna pertenecía pues a un ayu, ¿no? Es decir, que cada hombre que cada persona pertenezca a un grupo de familias, ¿de acuerdo? También habían excepciones, grupos más pequeños, ¿como cuáles? Como los mitimáes, que eran grupos, eran poblaciones que eran llevadas de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Eran migrantes. Los incas decían ya, esta comunidad va a ir hasta la selva central, ¿por qué? Porque ahí está despoblado. Entonces, los incas llevaban a una comunidad a otra parte del Tahuantizuyo para que la pueble, para que la poblasen, ¿de acuerdo? Para que enseñaran ahí agricultura y todas las cosas que ya se vienen dando en el Tahuantizuyo. Otro grupo social pequeño eran los yanaconas, que eran como siervos, eran sirvientes del Estado. Cada inca tenía sus propios yanaconas que les servían, que les cocinaban, que lo atendían. Siempre eran personas que estaban ahí para servir al inca, ¿no? o a la nobleza. Esta gente, pues, como no tenía nada, como eran pobres, decidían entregar toda su fuerza de trabajo a la nobleza, pues, para tener un trabajo seguro y para tener una seguridad, ¿no? Luego estaban, pues, los piñas, que eran ya lo último en la sociedad, que eran casi como esclavos. No eran esclavos tal y como lo conocemos, sino eran personas que habían perdido todos sus derechos de pertenecer a una comunidad, ¿no? Eran prisioneros de guerra, ¿no? O gente que se había rebelado contra el inca. Ellos eran castigados. ¿Cómo? Quitándoles todos sus derechos, ¿recuerdó? Al final vamos a hacer todas las preguntas, ¿sí? Y ya vamos a terminar. Los piñas eran como los esclavos. Eran personas que habían hecho una revolución, una revuelta y se habían sido capturados. Entonces ellos como castigo se les quitaba todos sus derechos y ya eran prácticamente como esclavos, ¿no? Eran lo más bajo de la sociedad. Luego estaban las águias que eran mujeres seleccionadas de todo el Tawantizuyo para estar dentro de un templo para servir al Estado, ¿de acuerdo? Y como les he dicho, ¿no? Las águias eran pues como una especie de monjas, ¿verdad? Que pertenecen a una casta donde ellas trabajan dentro del templo para servir al Estado. A ver, chicos, creo que hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Nos quedan dos minutos, ¿sí? Para las preguntas. Profesor, ¿y si el Inca no sabía quién podría ser su esposa, su hermana, ¿qué hacían? Tenían un sistema muy interesante. Para asegurarse eso, así como tú dices, en cada huamani, es decir, en cada provincia, tenía a una esposa. Pero esto no quiere decir qué cosa, el Inca tenía muchas esposas y hacía lo que quería, no. Esto era una especie de cargo diplomático. En cada huamani, en cada región, tenían o elegían a la mujer más capaz o a la mujer más líder, ¿de acuerdo? Y ella era una potencial esposa del Inca, es decir, una potencial reina, para que nos entendamos mejor, ¿no? En cada huamani existía una colla, o mejor dicho, una ñusta, una mujer soltera, ¿no? Entonces, el Inca en cada huamani tenía a una mujer que podía ser potencialmente su esposa. No quiere decir que todas sean sus esposas, sus amantes, no, era un cargo diplomático. Cuando el Inca estaba en edad de elegir una esposa, tenía como chance todos los, a todas las provincias, ¿no? Desde Quito hasta el norte de Argentina, como te he dicho. Entonces, el Inca tenía una cantidad increíble de candidatas. Entonces, de todas ellas elegía a la que le servía más, o tenía más contactos, o tenía más liderazgo, y les era más útil para el Estado. Y ella era pues condecorada como colla, ¿no? Y su hijo también era considerado como auki, ¿de acuerdo? Entonces, en cada huamani las mujeres competían para tener ese cargo, ¿no? Para llegar a ser algún día una colla, que era un cargo muy importante. No era como en Europa que la mujer estaba por debajo del Inca, ¿no? En el caso, o debajo del Rey, como en el caso de Europa. En el caso del Tahuantinsuyo, la mujer estaba a la par del hombre. No había ningún tipo de distinción. La mujer podía tener cualquier cargo, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema existía, ¿no? Existía en cada huamani una candidata, entonces, se elegía entre todas, ¿no? Entonces, entre tantas, siempre se tiene que elegir a una, ¿no? No existió en ningún caso donde el Inca se quedó sin ninguna esposa, ¿no? Siempre hubo una descendencia, ¿no? Algo muy interesante de analizarlo. Hace unos días salió un nuevo descubrimiento, ¿no? No investigación, sino un nuevo descubrimiento.